Le saulo ven ahí que ne reja cuñelas Jesús. Nen la saulo kuz reja. Sangua saulo longle y con abelore tangle. Nguanab saulo si yets. Zatak ya saulo yes Damasco. Eretan calta rejan tedres que es Dios. Salib saulo renbi y o rengot. Cuñelas Jesús. Neteno saulo ya. Zayor tzib yes Jerusalén. Perlecendo saulo net. Gastayes Damasco. Zatxa ambrosi fchnilo be. Cum la ditatan do saula. Sangob saulo leyu. Nen bin saulo zibos cuñablo saulo. Saulo, saulo. Si vendre ke al diicin. Sam nabdi saulo. Chio naka jana be. Nelo vos amkablo saulo nenjab. Na anak Jesus. Ja kungorike al diic. Uateli newa yes Damasco. Tiane jalo a na kwan doblo tzowa. Nelere jakondakon saulo kwasos mzebža. Tak bin japos. Per yent kwan mlo loža. Sango che saulo. Nero orm sa'a saulo ngutlo saulo. Nenitre ngutlo saulo. Sam jendre jakondakon le saulo ya saulo. Nem denojo saulo yes Damasco. Tiango saulo tzongu iznen go nitlo saulo. Nekasib kundout saulo. Nenekasib kunduit saulo. Nes yes Damasco nsos imbi kule ananias. Kuñalas Jesus. Nele Jesus nguanilo ananias. Nenjablo ananias. Ananias. Sa le ananias mkab. Nenjab. Lendonje. Kwan laza ranabe. Nele ranabe njablo ananias. Teli. Nekwa kai kule nali. Nelis judas. Nabdiza simbi. Jaiyes. Tarso kule saulo. Takle saulo ngin aulon. Taklo saulo nguanis simbi kule ananias. Kuñalas. Kumbabnem sopya yek saulo. Sa gini lo saulo te diwelt. Orm bina ananias kuna. Sanjab ananias. Janabe. Kwaro jandakwen chan biyalon. Nere kuwent kun sou saulo. Lore jakuñalaza. Jerusalen. Nelen naldea saulo nge. Nenap saulo yal nabe chan rengley. Konabe lorengley. Tzaten saulo re jakuñalaz lune nge. Neteno saulo reja jerusalen. Perle janabe njablo ananias. Gua. Takum lian anbiya partaja kwen chkizn. Lore jaku nahtsya israel. Nelore rei isliu. Nen noga lore jaisrael. Nalolo saulo. Le saulo ndo blorid kwa sozialti. Letzatak saulo kwen chkizn. Sale ananias nguayutam let saulo. Nenorm da bananias. Samso bananias ya ananias. Yek saulo. Nen ya bananias. Guet saulo. Le jesus ranabe. Kunguniloa. Orndiadanet. Mtaan. Sayiniloa te devuelta. Neka ya anbinayon. Chant dioslean letzoa. Nureka ngoziko nahtasal. Medembel. Gutlo saulo. Numbren guanilo saulo te devuelta. Sangu ateli saulo. Nengu klei saulo. Saran do saulo. Saran ka saulo huers. Nen blez saulo se banhuis. Nurewets kwenilas jesus. Kuntzoye es damasco.